Y pantalla de vigilancia, de alguna manera, al igual que pantalla de historia, muestra también una evolución muy interesante, que es, de la misma manera que la historia durante mucho tiempo ha dependido de periodistas profesionales y de las corporaciones e instituciones que han filtrado después qué y cómo se cuenta. Hoy en día las primeras imágenes de los grandes eventos nos llegan grabadas por un personaje anónimo, un transeúnte que pasaba por allí, que por supuesto fue el primer testigo de lo inesperado. La pantalla de vigilancia es algo parecido, es una historia que vinculamos mucho a Orwell y a la idea del Estado que te vigila y te controla y en realidad desde hace algunas décadas tenemos nosotros, comando menos, la misma capacidad para vigilar al Estado y al vigilante y hacer circular incluso a veces opiniones e informaciones con tanta o mayor eficacia que ellos. Es un pulso que muestra muy bien la situación en la que se ha convertido a aquello que a veces considerábamos de una manera un poco apocalíptica la cultura de las pantallas. Finalmente, pantalla de juego, que es en lo que queremos englobar el mundo de los juegos, lo hemos dedicado básicamente a la producción no tanto de un videojuego como de un juego participativo de realidad aumentada, que consideramos que realmente es el último estadio de las imágenes y de las pantallas que nos interesa, que es empezar a acostumbrarnos a la idea de que el mundo dentro de poco lo veremos a través de una interfaz, de una pantalla que nos ofrecerá una idea enriquecida de la realidad o, dicho de otra manera, hará que la realidad a secas nos parezca pobre. Es decir, sin esa interfaz, sin esa pantalla que nos muestre las cosas implementadas por información histórica, comercial, de todo tipo, sobre esa misma realidad, la realidad a secas, y se ha desarrollado un juego específico de este modelo precisamente para recalcar la manera en que realmente, finalmente, lo que ha sido el tagline, la frase de promoción, lo que ha acompañado muchas veces el dosier de esta exposición, el mundo devine pantalla, la pantalla devine mundo, realmente a lo largo del proceso de incubación de esta exposición, desde el 2008, el concepto de realidad aumentada ha tomado forma hasta el punto que nos hemos permitido producir un juego de este tipo, algo que parecía, hace tan solo unos años, una cosa de una sofisticación tremenda. Veréis también en esta página que está el proceso, las indicaciones bajo las cuales participar, vídeos de dos minutos, que se pueden acompañar de la información que haga falta, y veréis también esto que se llama un work in progress, que es algo así como el blog, un poquito de la exposición en el cual Juan Insua y la gente que ha estado trabajando y manteniendo al día constantemente estas páginas, han encargado textos, han realizado entrevistas, es una parte de la web que se está enriqueciendo constantemente, incluso con material que encuentran en la red, pues procuran integrar lo que ven afina a los temas de la exposición, de tal manera que realmente cuando entremos, no ya en la fase de exposición, si miráis arriba, sino en la fase de post-exposición, realmente la exposición seguirá viva, no ya solo en su itinerancia, sino realmente esperamos que esta web se haya hecho un punto de encuentro, de estudio, de comentario reflexivo y crítico sobre lo que ha sido la cultura de las pantallas. Ya en este momento hay un montón de artículos y de entrevistas a personajes notables, vamos, no solo vinculados directamente a la exposición, bueno, aquí mismo aparece Olga, arquitecta de la exposición, pero veréis que entre los textos está el mismo Jordi Costa, que Gonzalo de Lucas, etcétera, se han encargado, o al mismo Jonas Mecas, a personas notables que han ido pasando por el centro se les ha ido vinculando a la exposición. Hay una tercera pata, digamos, virtual, que es precisamente la exposición virtual. La exposición virtual no es exactamente la web, la web invita a la participación, que finalmente es parte presencial en la exposición, refleja los textos que la han motivado. La exposición virtual realmente es un elemento paralelo a este, que tiene su propia identidad, que está trabajado a partir, está en curso ahora en la fase final de la producción de esta exposición virtual. Es un paisaje virtual en el cual visitar todos los ámbitos de esta exposición con ejemplos creativos que se han hecho un poco en paralelo a la exposición. No destila solo la producción que se ha hecho para la expo, sino que está representada a través de ideas y de artistas nuevos también. Y pensamos que será una parte también que va a dar mucha consistencia a la presencia de esta exposición fuera estrictamente del centro. Comentaros finalmente respecto a la resolución formal de la exposición. Está articulada en torno a una idea, pensamos que bastante potente, teniendo en cuenta que es una exposición resuelta a base de argumentos audiovisuales y que había que procurar un sentido del ritmo y del discurso que no se hiciese agotador para los espectadores, lógicamente. Y es que está articulada a partir de una sola pantalla que constituye, de hecho, la exposición, una pantalla de 150 metros aproximadamente, en la cual van habiendo textos audiovisuales que van construyendo el discurso entero de la exposición. ¿Hay alguna variación, alguna sorpresa a partir de la cual, por supuesto, saltarse la norma, aparte después volver a integrarla y qué bueno que ha resultado un reto sobre el que, si queréis, no sé, igual Olga puede responderos, pero que pensamos que ha quedado técnicamente muy bien resuelto. Y creo que, en conjunto, esto es casi el grueso de lo principal que tenía que deciros. Quedando a vuestra disposición, por supuesto. Si tenéis alguna duda o comentario. La exposición es estos 150 metros de pantalla, en los cuales, a partir de textos, pero sobre todo audiovisuales, nosotros construimos, los comisarios, construimos el discurso de lo que normalmente consideramos una exposición. Sin más, esto ya sería una buena exposición, yo creo. Lo interesante en este caso es que a esta pantalla, a esta serpiente o esta cinta de imágenes, le hemos contrapuesto otra, está situada, de hecho, frente a ella, en la cual, tema por tema, ámbito por ámbito, se invita a los visitantes, y por supuesto a los visitantes también en red, a participar, a colgar sus pequeñas piezas o comentarios audiovisuales. En este sentido, la gente encontrará un ámbito, el de la historia, el de la propaganda, el de la publicidad, el del deporte, y encontrará, a los pocos metros frente a ella, encontrará una pantalla que da acceso a todo el material que se ha ido enviando por parte de la gente. Entonces, tendrá una voz, vamos a decir así, más institucional o más profesional, y las debidas respuestas, complementaciones, contestaciones, etc. Que, en realidad, como ya han empezado a ocurrir, empezamos a hacernos una idea del tono que tienen y del margen. La idea siempre ha sido desde el principio en que fuese un filtro abierto, limitado tan solo por lo que marque la ley, pero la verdad es que el grueso de las cosas que están llegando son ingeniosas, son creativas, y no estamos encontrando que hayan confrontaciones tan groseras, o que escapen a lo que siempre esperamos que es la argumentación inteligente y creativa, y es exactamente lo que estamos encontrando. Pero la idea es esta, la idea es tener un argumento oficial, lo que habitualmente constituye una exposición, cuyo proceso se ha ido compartiendo durante todo este tiempo, se está compartiendo ahora, y tener la opción de encontrar lo que la gente ha enviado o opinado. Creo que casi todos, afortunadamente, a pesar de que no exista a nivel institucional o de escuelas, una educación específica sobre lo audiovisual, creo que casi todos tenemos, en un ámbito u otro, formada una opinión, de lo que es la publicidad, o lo que son los políticos cuando aparecen por la tele, o la manera en que se nos resume la historia, por qué aparece o desaparece en determinados temas, o la insistencia en determinados temas. Y bueno, es el momento, a veces, es el momento ahora de opinar o dejar una pequeña reflexión sobre esto. Y afortunadamente, como lo audiovisual ha dejado de ser un yuyu tecnológico, las herramientas que solían hacer lo posible han dejado de ser un obstáculo, quien tiene una idea o tiene un argumento, hay muchas maneras de expresarlas. La más elemental, ponerse en la cámara adelante y decirlo, cosa perfectamente válida también. No hay por qué ser creativo visualmente haciendo pequeños, una pequeña bisutería de montaje. La opinión aquí es lo que cuenta o lo que se tenga que decir. ¿Cómo nació la colaboración entre Santelmo y el CZB? Yo creo que hace ya dos años, cuando en Santelmo habíamos marcado ya un poco las líneas sobre las que queríamos que se desarrollaran los proyectos expositivos, también habíamos fijado algunos centros que, al analizar la trayectoria de sus exposiciones, nos parecía que coincidía con la trayectoria que en algunas áreas nosotros queríamos llevar adelante y nos fuimos reuniendo con estos centros. Uno de ellos era el CCCB y, bueno, fuimos… Bueno, primero, la verdad es que coincidió que Josep Ramoneda pasó por San Sebastián. En ese momento ya hicimos una cita, el visitó ya el museo, pero después ya nos pusimos en contacto con todo el área de exposiciones y demás para saber qué proyectos tenían a la vista a partir del 2011. Y entre los proyectos que tenían en marcha en ese momento, pues este nos interesó por los dos aspectos. Por un lado, porque trabajaba un proyecto de reflexión sobre la sociedad, sobre algo que está ocurriendo en nuestra sociedad, que se está cambiando en este momento, pero también porque incorporaba una forma un tanto innovadora de hacer una exposición. Y, bueno, miramos en ese momento, analizamos conjuntamente los proyectos que había encima de la mesa, incluso nosotros también planteamos concretamente uno que en ese momento también teníamos en la cabeza, pero al final, bueno, pues este, por coincidencia, tanto de ellos como nuestra, pues fue en el que iniciamos esta colaboración. Gracias.